Hola, buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal, asistencia sanitaria. Y hoy os voy a enseñar otra nueva tecnología, el Belt Pimper Set de TEU, ¿vale? De la marca de Elite Bugs. Y vais a decir, eso suena todo muy inglés, pero ¿qué es? Fácil y sobre todo nos viene muy bien, ¿vale? Es estos sets chiquititos que ¿para qué nos sirven? Para llevar o bien rollos de esparadrapo hasta 30 milímetros, o podemos llevar tijeras, podemos llevar un cortacinturón, podemos llevar lo que queramos. ¿Qué pasa de este set? Lo bueno es que si lo tengo que quitar, solo tengo que presionar y usar el esparadrapo o cualquier cosa que lo quisiera, ¿vale? Aparte de yo llevarlo en el chaleco, ¿vale? Se puede llevar para cinturones. Yo lo he puesto en el nuevo chaleco de ETS de Elite Bugs, para que veáis. Fácil de colocar. Si os dais cuenta, entra y tiene un doble clic, aparte de esparadrapo, ¿vale? Esto va muy bien, ¿por qué? Por la seguridad que tenemos de que no perderlo, que no vayamos con el chaleco y perdamos el enganche o el esparadrapo. Este viene en dos, ¿vale? Viene uno para esparadrapo y luego el otro, que es este con mosquetón, mosquetón de alta durabilidad. ¿Para qué lo tengo yo? Para los guantes. Voy a llevar los guantes y en un momento dado, si los necesito, solo tengo que presionar y sacarlos, ¿vale? Vuelvo a repetir, lo mismo. Va también a cinturón. Puedo usarlo para los cinturones de rescate o usarlo para el chaleco, ¿vale? Yo en este caso tengo lo que son los guantes de descalcelación, pero si quisiera en un momento dado, también podría llevar las llaves, ¿vale? En vez de los guantes, llevar las llaves de la ambulancia, ¿vale? Y no las perdería. Las puedo llevar ahí y no las pierdo. Esta va para los cinturones, pero también los podemos usar en el e-best, ¿vale? En el chaleco de Elite Bags. Fijaos, igual, doble y con velcro, para que tenga mayor seguridad a la hora de meterlo y que no tengamos ningún problema, ¿vale? Espero que os haya gustado estos utensilios que son pequeñitos, pero la verdad que hacen su función y nos vienen muy bien. Acordaros de suscribiros a nuestro canal y darle a la campanilla. Muchas gracias, que cada vez somos más. Acordaros de la marca TU de Elite Bags. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.